Y a propósito del proceso de paz, el del ELN por fin parece que va a comenzar. La anunciada liberación de Odín Sánchez marcará el inicio de los diálogos con este grupo guerrillero. Luego del anuncio de la liberación del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, ya los organismos humanitarios iniciaron la implementación de los protocolos para su liberación. Estas operaciones tienen una serie de protocolos y hay que dar una serie de pasos y yo me imagino que ya a estas alturas están comenzando a darse pasos fundamentales para esa liberación que va a ser sin lugar a dudas una buena noticia y que nos va a permitir ya entrar en la recta final de la instalación. Por parte del gobierno también serían liberados dos guerrilleros que serían indultados. Es muy importante la instalación que va a tener lugar en Quito, esperamos que se cumpla con antelación la liberación de Odín Sánchez, también la liberación de una serie de personas del ELN, dos indultados van a ser puestos en libertad. Así que esos pasos constituyen la antesala de la instalación y esperamos que muy pronto de los primeros acuerdos en la mesa de paz con el ELN. Estas liberaciones hacen parte de una muestra de buena fe y de generación de confianza en las partes para iniciar los diálogos formales de paz entre el ELN y el gobierno nacional.